Un tablero Kanban es un letrero visual que muestra el trabajo por hacer, el trabajo en curso y el trabajo terminado. Es una representación visual de un flujo de valor personal, de equipo o de departamentos. Los tableros Kanban se pueden trazar en una pizarra, pared o en un software Kanban dedicado. ¿Por qué utilizar un tablero Kanban? El propósito es dar a los miembros del equipo la capacidad de organizarse por sí mismos sin supervisión continua. Les permite realizar el trabajo correcto en el momento correcto en la secuencia correcta. ¿Cómo se ve un tablero Kanban? Los tableros Kanban generalmente se dividen en filas y columnas con elementos de trabajo representados por tarjetas coloridas que contienen información particular sobre tareas individuales a medida que avanzan de principio a fin a través del proceso. Ahora que sabes qué es un tablero Kanban, hablemos de cómo hacer uno. ¿Qué es el flujo de trabajo? El flujo de trabajo es la secuencia de pasos por los que pasan las tareas o los productos desde inicio del trabajo hasta el final. Visualizar ese flujo de trabajo es uno de los elementos más importantes de Kanban. Para hacer esto, comenzamos identificando el flujo de valor. Paso 1. Identificar el flujo de valor. El mapeo de flujo de valor es el proceso de nombrar los pasos agregadores de valor que realiza un equipo o una persona para iniciar y completar un trabajo. No importa el proceso, siempre habrá una lista de actividades que toman un artículo y aumentan su valor, permitiendo que el producto final obtenga un precio más alto. Esa lista de actividades se conoce como flujo de valor. El flujo de valor proporciona claridad y crea una especie de manual de instrucciones de alto nivel. Paso 2. Identifica el ámbito del trabajo. Una vez que conozcas el flujo de valor, decide sobre qué parte tienes control y deseas centrarte y visualízala en un tablero Kanban. El flujo de valor es tu mapa. Ahora necesitas encontrar y marcar el camino. Elige partes muy repetitivas de tu flujo de valor que involucren a grupos específicos. Por ejemplo, un flujo de valor para una empresa de desarrollo de software puede verse así. Negociaciones de contrato, seguidas de codificación, luego documentación del proyecto y entrega. La entrega es un único evento por proyecto, mientras que muchas secuencias repetitivas ocurren durante el proceso de codificación, por lo que es posible que desees concentrarte solo en esto. Por ejemplo, esta secuencia. Característica solicitada. Codificación en proceso. Prueba en proceso. Pasos finalizados. Para cada característica por la que debe pasar una solicitud de cliente. Paso 3. Asigna las etapas del flujo de trabajo a columnas en un tablero. Ahora que has identificado el flujo de valor y el ámbito, es hora de hacerlo visual. A continuación, obtén un tablero. Puede ser una pared, una pizarra blanca o un tablero Kanban de estilo electrónico. Divídelo en columnas. Una columna para cada etapa del flujo de trabajo, de izquierda a derecha, con el nombre de cada etapa en la parte superior. Si el proceso es el mismo pero tiene equipos separados, introduce carriles swimlane horizontalmente en el tablero, ya que en es la base de tu tablero Kanban. Asegúrate de que esté en un lugar donde todos puedan verlo. Paso 4. Define los tipos de trabajo y qué significa terminado para cada uno. ¿Son estos productos físicos, tareas genéricas o una combinación? ¿Los elementos de trabajo necesitan aprobación o siguen estándares establecidos? ¿Qué condiciones deben cumplirse para que el trabajo se considere terminado? Una vez que los hayas identificado, asigna un color para cada tipo de trabajo. Hazle saber a tu equipo qué significa cada color y las definiciones de trabajo terminado. Por ejemplo, un equipo de desarrollo de software puede encargarse de dos tipos de trabajo. Solicitudes de clientes en tarjetas amarillas que provienen directamente del cliente e informes de problemas que provienen del cliente o de un equipo interno. Terminado, se define por una solicitud completa y sin quejas durante 15 días. Paso 5. Decídete por un modelo de tarjeta para cada tipo de trabajo. ¿Qué información es esencial y debe esperarse en una tarjeta? Los modelos de tarjeta pueden variar según el trabajo para resaltar la información relevante. Paso 6. Coloca elementos de trabajo en tarjetas Kanban. Ahora que has decidido el color y el formato de tus tarjetas, rellena cada tarea en una tarjeta separada y fija esa tarjeta al tablero según la etapa en que se encuentra la tarea. Ordena las tarjetas en cada columna por su prioridad, con la más urgente en la parte superior. Paso 7. Realiza un seguimiento del flujo de trabajo y revisa el proceso periódicamente. El seguimiento del estado de los elementos de trabajo en curso te permite identificar cuellos de botella y bloqueos. Es fundamental que todos puedan ver el tablero. Eso fomentará una buena comunicación del equipo y hará que todos sean conscientes de las responsabilidades y la disponibilidad de los demás. Ahora ya sabes cómo hacerte un tablero Kanban. Gracias por tu atención. Empieza hoy mismo a trabajar con los tableros Kanban en kanbantool.com.